Hola, soy Jesús de la tienda de San Sebastián de los Reyes y os voy a enseñar a plantar bulbos, una manera fácil de cultivar flores, tanto en el interior como en el exterior. Hay una gran variedad para elegir y pueden ser de floración primaveral o veraniega. Estas son las herramientas que vamos a utilizar. Plantador de bulbos. Guantes. Regadera. Palita pequeña. Y estos los materiales. Bulbos. Sustrato universal. Jardineras. Si te gustan las flores, una manera fácil de cultivarlas es sembrar bulbos. Tulipanes, jacintos, narcisos, iris, azucenas... Hay variedades para todos los gustos que florecen en primavera o verano. Los bulbos que florecen en primavera se siembran en otoño o en invierno y los de verano en primavera. En el paquete podrás encontrar para cada tipo de bulbo el mejor momento de siembra. Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de adquirir los bulbos y que también vienen indicados en el envase son la cantidad, la altura de crecimiento y el calibre. El calibre o diámetro del bulbo determina el tamaño de las flores. A mayor calibre, mayores serán las flores y condiciona también la profundidad a la que debemos sembrarlo, así como la distancia que debemos dejar entre bulbo y bulbo. Antes de la siembra, los bulbos deberán pasar de 2 a 4 meses a una temperatura de entre 2 y 8 grados, para que germinen rápido una vez sembrados. Lo más fácil es meterlos en la nevera durante una o dos semanas. Lo primero que tenemos que hacer antes de plantar los bulbos es preparar la tierra. Si los plantamos en el suelo, hay que esponjar la tierra, deshacer los terrones y aumentar sus nutrientes con un abono orgánico, ya sea mantillo, estiércol... Además de aportar nutrientes para la planta, mejoras la estructura del suelo. En este caso, como vamos a plantarlo en jardineras, las llenamos con el sustrato universal. Una vez preparada la tierra, cavamos un hoyo para enterrar el bulbo. Para facilitar la tarea, usamos un plantador de bulbos. Debemos asegurarnos de que la punta del bulbo, por donde crecen los brotes y las yemas, quedan hacia arriba. Debemos prestar atención también a la profundidad de siembra, que debe ser aproximadamente de 2 veces el diámetro del bulbo. Colocamos los bulbos uno junto a otro, dejando de separación el doble del diámetro de cada bulbo. El número de bulbos que sembraremos en cada maceta dependerá del tamaño de los bulbos y de la maceta. En este caso, hemos plantado 3 bulbos en la jardinera. Una vez sembrados los bulbos, regamos en abundancia para que la tierra se apelmace alrededor del bulbo, sin dejar huecos o burbujas. Para protegerlos de las heladas, conviene cubrir la tierra con corteza de pino, hojas o compost. Hasta aquí nuestra demostración. Te invitamos a visitar nuestras tiendas Lerí Merlin, donde puedes aprender mucho más en el aula de demostraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!